de Dios Ahora si ellos tienen la posición en la pelota al que tiene el bravo se la quita Claro, en ataque la tienes que dejar en un lugar lo más cercano posible ¿Vale? Claro, tú también atacas Tú participas en la playa Esperamos esta ¿Qué vas a hacer? Estáis más pendientes de... Venga, va Cuidado Ya no hay toques No, no, no hay toques No hay toques No hay toques Pero el que no se puede mover Sí, sí Cuidado Cuidado ¿Dale? 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 ¡Dale! ¿Dale? No hay toques No hay toques Eso es frente a los otros ¿No? Ya no puede nada ¿No se puede correr con el balón? Hemos dicho que se mantiene la regla de que caiga el balón al suelo, lo he dicho 3 veces. Mira, no puede copiar. Si. ¡Eh! ¡No me hagas! ¡No puede caer el balón al suelo! ¡Mirate hombre! ¡Ahí! ¡Ah! Tengo dos palabras. ¡Cogerlo! ¡Sí! ¡Saca rojo! ¡Pero falo lo tengo! ¡Enganchale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Enganchale! ¡Eh! ¡Enganchale! ¡Eh! ¡Enganchale! ¡Enganchale! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Azul moría! ¡Cuidado! ¡Ya gananchale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba dentro! ¡Esto! ¡Ah! 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 ¡Hablir! ¡Hablir! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Puedes sacar. Puedes sacar. Saca, saca, saca. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vamos porque quiero? No, aquí no me sale. Bien, no está, no, no. ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Bien! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! Si se puede, eso es que el juguete va a despoir para abajo, el juguete va a despoir para el juguete. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.